Muy buenas gente, que tal? Pues mirad, video nuevo Video de Facebook, hacía tiempo que no traía contenido de Facebook y en este caso os voy a hablar de todas las formas que Facebook nos propone para poder ganar dinero a día 24 de abril del 2020, ya sabéis que esto va cambiando, de hecho varias de las herramientas que ahora os voy a hablar son una copia directa 100% de Youtube, pero bueno, no me parece mal porque en el mundo en el que vivimos pues ya sabemos, todo lo que sea que haya competencia a lo que son los usuarios pues nos va a venir fenomenal, entonces vamos a ir hablando un poquito de cada una de ellas vale, para repasar un poquito los requisitos y de que va cada una y vamos a empezar hablando del primero que surgió, la primera copia que Facebook hizo de Youtube o de Twitch más bien, que fue la de Facebook Gaming, vale sacaron el programa para streamer, para que los streamer pudieran emitir en directo videojuegos o lo que fuera y puedan ganar dinero a través de donaciones de estrellas y ahora ya también se puede ganar dinero a través de colaboradores los colaboradores en Facebook no deja de ser otra cosa que los miembros del canal en Youtube o las suscripciones en Twitch, es lo mismo y ahora un poquito más adelante lo veremos este es el programa de Level Up vale, estos son los requisitos para todo aquel que quiera ganarse la vida como streamer en Facebook Gaming os dejaré un enlace a los requisitos que son estos y luego también tienes una página que te indica paso a paso vale, para que empieces desde cero todo lo que tienes que hacer desde lo que es registrarte en el programa de Level Up lo que es bajarte el OBS lo que es configurarlo hasta que llegas a hacer ya lo que es el streaming puro y duro al 100% y ya estás emitiendo en directo esto te lo explican absolutamente todo con Streamlabs OS con OBS Studio y con XExplique vale esto ya os digo voy a dejar un enlace para todo aquel que quiera formar parte del programa de Level Up para empezar a ganar dinero con las estrellas que ya os digo que esto es lo mismo que las donaciones del Super Chat o el envío de Cheers en Twitch es lo mismo las estrellas y luego los colaboradores que es lo mismo que las suscripciones tanto en Twitch o los miembros del canal en YouTube el Level Up os va a poder permitir ganar dinero de esta manera dándole caña y emitiendo en directo y luego a lo que vamos ahora lo más novedoso lo más nuevo lo que ya por fin Facebook ha conseguido de alguna forma organizar es todo el tema de ganar dinero de otra forma que no sea con el programa de Level Up ¿vale? os dejaré obviamente esta URL también para que le echéis un ojo de todas las posibilidades que tenéis para ganar dinero en esta web lo organizan de la siguiente manera tenemos la primera columna donde tenemos todo el apartado de administración que esto no deja de ser otra cosa que el tema de lo que es creador de contenido puro y duro donde vamos a poder crear nuestras publicaciones con el Creator Studio donde vamos a poder ver y organizar todos nuestros vídeos y todo lo que tiene que ver con el tema de crear contenido y nuestras publicaciones luego en el apartado del medio la columna central que es la que nosotros vamos a ver ahora tenemos el tema de ganar dinero que tenemos tres opciones había dado hoy para ganar dinero que ya os digo que esto pues un poquito está intentando hacer la competencia que claro ha visto pues que puede sacar un cachito de tarta también del pastel y obviamente pues Facebook se lo quiere llevar tenemos en primer lugar lo que serían los anuncios en string esto de los anuncios en string que es pues esto es lo que estamos habituados a ver en YouTube o sea son los vídeos que nosotros empezamos a ver que estamos reproduciendo y o bien al principio o al final o durante el vídeo nos sale un anuncio una publicidad y por supuesto gente tened mucho cuidado y no hagáis caso de la gente o de vídeos que podáis ver los anuncios que copiéis que tengan derechos de autores etcétera etcétera no os van a valer tienen que ser creaciones originales vuestras o sea que tened mucho cuidado con eso porque ese tipo de vídeos aparte de que no van a poder monetizar o pueden crear problemas con vuestra página a la larga si son reincidentes así que ojito y que todos sean creaciones vuestras vale pues aquí exactamente igual en el momentito que nosotros cumplamos los requisitos que facebook nos pide nosotros vamos a poder aquí aquí tienes un ejemplito durante el vídeo va a salir un anuncio con el cual nosotros pues vamos a poder monetizar que es de lo que se trata si bajas al final vale siempre vas a tener aquí un botoncito que pone ver estado que lo va a vincular con todas las páginas aquí tengo varias esta que la he creado hace poquito que tengo otro canal de youtube está pagando la red y aquí en anuncios sin stream si yo despliego esto pues me dice que de seguidores tengo que tener 10.000 y tengo un 3% conseguido porque tengo alrededor de 300 y luego en crear contenido atractivo aquí tenemos que reproducciones de un minuto para vídeos de 3 minutos o sea que esto tenemos que conseguirlo en un plazo de los últimos 60 días has necesitado 30.000 reproducciones de un minuto de vídeos que duran 3 minutos como mínimo es decir en resumen lo que pone aquí reproducciones de un minuto para vídeos que duran 3 minutos en los últimos 60 días y aquí pues tengo un 5% solamente sin embargo si yo me voy a mi página de Darkcast pues aquí cambio un poquito el tema de seguidores por ejemplo porque tengo unos 2.000 y el tema de crear contenido atractivo pues no es algo que yo le invierta mucho tiempo pero luego al final os diré cómo podemos nosotros conseguir estos requisitos de manera facilita bueno os diré cómo se puede hacer vale pues esto sería el tema de los anuncios sin stream vale estos serían los requisitos entonces nosotros ahora si nos vamos por ejemplo a las colaboraciones de marca que es otra forma de monetizar esta es muy fácil a muchos os va a sonar esto si yo os digo que bueno a lo mejor hay gente que no se ha metido nunca en Instagram pero esto es tan fácil como una marca te da un producto un pintalabio vamos yo os pongo el tema del pintalabio y los cosméticos porque yo en Instagram es lo que más suelo ver vale gente que promociona o la marca de un pintalabio o la marca de alguna ropa algún cosmético vale y con esa colaboración pues ambos os vais a beneficiar y tú vas a ganar también dinero por promocionar esa esa marca vale ese producto es lo que es lo que viene a deciros aquí vale para esto pues vais a tener que necesitar obviamente otro tipo de requisito que igualmente cuando bajéis vais a darle al botoncito de ver estado os va a llevar a la página que hemos hablado antes exactamente a la misma página como veis hay otra sección administración de colaboraciones de marca donde vamos a ver los requisitos que ya hemos cumplido y como veis aquí pues estoy bastante mejor vale porque tengo aquí son mil seguidores no son diez mil como antes y tengo pues ya os dije que casi trescientos y luego aquí en el tema de interacciones sí que tengo bastantes interacciones no es como el tema de los vídeos vale aquí me dedico más bien a publicaciones que tienen que ver con imágenes y aquí sí que tengo bastante de los requisitos conseguidos de todas maneras os da tres alternativas podemos cumplir alguna de estas tres no tienen que ser las tres o bien interacciones o bien minutos reproducidos o bien las reproducciones de un minuto para vídeos que duran tres minutos con que cumpláis alguna de las tres serviría vale tendríamos que cumplir esta la de los seguidores y cualquiera de estos tres cuando esté eso pues entonces inmediatamente ya podríamos tener cumplidos los requisitos y podríamos enviar la solicitud por supuesto y nada recordar siempre vale que en la parte de arriba del todo cuando tú entras en alguna de las opciones de monetización aquí tienes un texto que pone requisitos que si le das más información te va a hacer un resumen específico de lo que tú tienes que cumplir por ejemplo los anuncios en stream pues nada aparte de como siempre cumplir las políticas de monetización para socios luego también publicar contenido desde una página y no un perfil que tenga al menos 10.000 seguidores es decir tiene que tener una página haber generado como mínimo 30.000 reproducciones de un minuto en vídeos que duren 3 minutos en los últimos 60 días lo que hemos hablado antes tener 18 años que es muy típico y vivir en un país en el que estén disponibles los anuncios en stream es decir que tenéis que tener en cuenta que algunas de estas formas de monetizar puede ser que no estén disponibles en todos los países si yo le hago clic aquí me va a decir en que países esta forma de monetizar está disponible ojo con eso porque a lo mejor os matáis invertir dinero para crear todos los requisitos que os piden y resulta que tu país no entra dentro de este programa de monetización ojo con eso gente y echarle siempre un ojillo vale y nada ya para finalizar pues tenemos las suscripciones de fans que esto es lo que comentaba al principio el tema de los colaboradores que pues también lo han copiado obviamente del tema de los miembros del canal de youtube y de las suscripciones de twitch pues tu aquí también vas a poder tener colaboradores vale que van a pagar un coste mensual y tu vas a poder ofrecerle pues ciertas cosas como en las otras plataformas pues podrás ofrecer depende del dinero que quieran gastar tú vas a poder crear distintas suscripciones distintas colaboraciones con distintos premios vale pues depende de eso pues van a tener que pagar más o van a tener que pagar menos youtube por ejemplo ahora ha bajado un poquito el tema este de las suscripciones lo mismo del canal y hay suscripciones en euros las más baratitas es 1,99 y creo que en dólares por 0,99 la gente ya se puede hacer miembro pues aquí igualmente es ya os digo es una cuota mensual que van a pagarte vale para apoyar tu canal vale tu página o si eres streamer pues eres sub streamer favorito y te quiere apoyar como colaborador eh sí que es verdad hay que decir que el tema de los colabores de fans vale si tú le das a haber estado no es como las otras dos formas sin embargo esto es solo por invitación es decir facebook te va a invitar tú aquí no puedes solicitar participar en el tema de los colaboradores de hecho si te vas al principio aquí en el apartado de los exquisitos que os comentaba antes pues si le das ya más información os va a comentar que están lanzando esta función de manera gradual en más países y aunque sí que es cierto que aquí por ejemplo viene España que yo estoy en España vale aquí pone que para poder usar las suscripciones de fans tu página y contenidos debe cumplir con lo siguiente normas de monetización de facebook ok condiciones de las suscripciones de fans para creadores y normas del app store de apple para suscripciones vale nada al final de todo pone a partir del 1 de enero del 2020 las condiciones de las suscripciones de fans van a modificarse os teme más información aquí si yo le doy aquí y bueno pues esta información si ya tuviéramos por ejemplo activado el tema de las suscripciones de fans pues nos dice que si ya hemos recibido más de 100 dólares en contribuciones o colaboraciones pues nada que se va a pagar en el mes siguiente y así sucesivamente y luego abajo del todo que es a lo que a nosotros nos interesa tenéis un enlace que pone activar las suscripciones de fans si yo le hago clic aquí vale aquí es donde me dice me especifica para poder activar las suscripciones tu página debe recibir una invitación recibirás una notificación de facebook una notificación en la página o un correo electrónico cuando puedas activar las suscripciones es decir gente que hasta que no recibamos esta notificación vale en forma de correo electrónico o en forma de notificación en nuestra página nos olvidamos el tema de las colaboraciones vale una vez que lo reciba aquí te dice lo que tienes que hacer vale paso a paso lo que tendrías que hacer vale para poder activar el tema de las suscripciones de fans o sea de momento esto es por invitación recordarlo vale esto facebook es el que nos va a avisar que obviamente seguramente depende del canal de cada uno de los requisitos que vayamos teniendo de los seguidores de las interacciones etc pues me imagino que esta invitación llegará antes llegará después o no va a llegar nunca si es un canal que está muerto vale o sea si es una página que no tiene ningún tipo de vida pero si es una página que va para arriba entonces seguramente te manden la invitación porque si eres una página que les puede a ellos generar dinero pues obviamente te van a invitar si eres una página que a ellos no les va a suponer ningún tipo de beneficio obviamente no te van a invitar y nada pues esta gente serían las formas de monetización que tenemos vale y otra cosa que tengo pensado hacer que os lo comenté antes vale que al final os iba a decir cómo podéis cumplir con los requisitos de manera sencilla en próximos vídeos que hable del tema de la monetización en facebook os voy a enseñar estrategias y cómo podéis cumplir con todos los requisitos de manera muy fácil y con una pequeñita inversión vale daros cuenta que esto facebook como todas las demás el tema de los requisitos lo que hacen es que la gente tenga que gastar dinero para cumplirlo y poder acceder a este tipo de herramientas vale esto no se hace porque si entonces nada de manera muy facilita veremos cómo invirtiendo muy poquito dinero vais a poder conseguir este tipo de requisitos pero bueno eso ya os digo para próximos vídeos así que sin más gente espero que os haya gustado el vídeo vale si es así ya sabéis un like grandote para apoyar el contenido y seguir trayendo más y si no te has suscrito al canal ya te digo que estás totalmente invitado tengo sitio para ti nos vemos en el siguiente gente hasta luego chau